Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy voy a reciclar esta caja de cartón que tiene un cartón muy sólido y aquí la verdad es que tiene bastante capacidad y me va a servir para guardar un montón de cosas. Lo primero que voy a hacer es pintarla por la parte exterior con el gesso blanco porque además de ser un cartón muy satinado voy a tapar todos los dibujos y voy a darle una base blanca para poder trabajar sobre ella. Si te gusta tapar las esquinas puedes poner una cinta de carrocero para taparlas pero es que a mí el resalte que queda con la cinta de carrocero no me gusta prefiero que quede la esquina así natural, que se vea que es la esquina de la caja y no que se vea el corte ahí con la cinta de carrocero, no me gusta, no lo veo natural. Así es que eso lo dejo a tu elección, yo no lo voy a poner. Ya se ha secado el gesso y ahora lo siguiente que haremos será pintar la caja por la parte exterior con la pintura a la tiza en color encaje. Si es necesario aplicaremos un par de capas de pintura hasta que quede completamente cubierto. Si queréis también podéis pintar la caja por dentro. Yo no suelo hacerlo porque a veces me da por forrarla con tela por la parte interior pero si a vosotros os gusta con pintura pues podéis pintarla perfectamente. Para este trabajo voy a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés. Ya sabéis que este papel es muy finito pero a la vez muy resistente. Es parecido a las servilletas pero se puede mover y reposicionar. Como siempre os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en este trabajo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Este papel soft o papel japonés se puede cortar igual que la servilleta. Humedecemos por la zona que queremos cortar y después lo vamos rompiendo. Yo voy a ir separando los ramos de flores para ir distribuyéndolos por la caja para ir decorándolas con los ramos de flores pero no enteros sino a trocitos. Para el decoupage vamos a utilizar este pegamento que es el paper de American Decor Art. Ponemos el papel sobre la caja y con un pincel ancho y plano vamos a ir extendiendo el pegamento sobre el papel. Y de esta forma vamos a ir decorando toda la caja con los trocitos de papel soft que habíamos recortado. Con la pintura acrílica en color beige cálido y un esténcil vamos a decorar la caja. Con una pequeña esponja voy a ir pasándola por la zona donde no hay decoupage muy suavemente y con poquita pintura. Ya he pintado la caja con el esténcil como veis fijaros que chulo ha quedado. Y ahora como toque final voy a aplicar una capa del barniz ligeramente satinado de American Decor Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. ¿Habéis visto qué trabajo más sencillo de reciclaje? ¿Quién diría que esto era una caja de un espejo? Y la hemos convertido en una preciosa caja que nos puede servir por ejemplo para joyero, para costurero... En fin, espero que os haya gustado este trabajo. Como siempre dejadme un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!